Ahora de regreso en la capital chiapaneca decidieron convertir una leyenda mexicana en un cortometraje y ve usted con talento 100% chiapaneco. Basada en la leyenda mexicana del Nahual, con una producción 100% chiapaneca, se realizó el cortometraje a este mítico personaje. Se cree que los nahuales pueden comunicarse con los dioses como un testimonio vivo de la riqueza y la diversidad de las tradiciones indígenas que han perdurado a lo largo de los siglos. Narra la historia de una joven pareja que se va a ver envuelta con este personaje. Esta joven pareja va a tener un encuentro con un hombre ahí misterioso, medio vagabundo, que al parecer no es del todo humano, no es un simple mortal. Y este personaje va a querer algo que la pareja tiene. Esta leyenda es conocida en todo México, cada región la va adaptando de acuerdo a sus creencias y tradiciones. De forma general, se cree que es un personaje con la capacidad de transformarse en un animal. Este cortometraje se filmó en el municipio de Ocosingo, lugar en donde será proyectada por primera ocasión. Esta secuencia es tanto dramática como también, como él dijo, de horror, o sea, cita trapa. La verdad es que yo los invitaría a ver el estreno, se va a estrenar también en medios de comunicación, en Facebook y la premiere va a ser directamente el 25 en Ocosingo. Son 12 personajes y más de 15 personas detrás de escena que se comprometieron con este proyecto. Interpretar a un personaje que es mitad humano y luego tiene una fase monstruosa es un poco complicado. Es un papel muy demandante en la transición de que tienes que tener las personalidades muy fijas de cada uno. Los objetivos como tu personaje tienen que estar muy bien centrados. El tratar, de hecho, junto con un niño, junto con una bebé, es bastante delicado. Entonces, también dentro de las escenas tienes que tener como todo muy bien medido. La página de Facebook de Ocosingo es, será la plataforma digital en donde podrá ser visto este próximo 28 de octubre y una función estelar en este municipio el día 27. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Sin duda alguna, una excelente recomendación. Si tiene la oportunidad, conozca acerca de este cortometraje. Vaya bebé.